vamos a hacer una junta en la casa esta por ahí purple que bueno pero no es una Bueno, pues hay que calcular los límites laterales, una función atroz o menos de fin, yo la veo así, a partir del punto donde salta, que es el 0, para equivale, x-3, para equivale a 2. Voy a hacer aquí, mira, entonces tú puedes hacer una tabla para cada uno, para 0, 1, 2, y aquí vuelvo, y ahora aquí va 0, menos 1, menos 2. Porque es para donde le pilla. Esto sería 2 por 0, 0, 2 por 1, 2 por 2, 4. Esto sería 0, menos 3, menos 3, menos 1, menos 3, menos 4, menos 5. Como se ve la función no es continua, ¿por qué? Porque para x, 0, vale por la izquierda, menos 3, por la derecha, 0. O sea, si yo la dibujo, me queda por este lado, 0, menos 3. Tienen cuidado de que el punto gordo se dibujen de estar igual, para este cerro, no para este cerro. En uno de los cuadros es una cosa así, y por el otro lado, 0, 0, 1, 2. Voy a hacer aquí, 1, 2, aquí, 2, 4. No es continua, ¿vale? Y esta es continua, ¿no? Voy a hacer aquí, entonces, esta es un 0, que vale x, que vale 2x. Es una tabla para cada lado. Sería 0, menos 1 y menos 2. Sería menos 1 y menos 2, porque vale x. Y aquí, para haría el doblez, sería 1, 2, 2, 4. ¿Vale? Y si era de cubo, sería 0, 0, 1, menos 1, menos 2, menos. Sería una cosa. Aquí sería 0, 1, 2, 2, 4. Pero es continua. Porque coinciden los límites por la izquierda y por la derecha. ¿Vale? Ahora te lo van a preguntar, que se ven aquí. Si hay el límite, cuando aquí estén da 5, o la siguiente función. Lo tienen que hacer por la izquierda y por la derecha. ¿Vale? Y ahora vamos a la bordo. ¿Vale?